Galaxy Music, la serie record, Mr. Ray, Talking Boy, sé que tú estás pa' eso, y yo estoy pa' tu película, tú sabes que estoy pa' eso. No me conformo con un beso, dale niña no te tranque, dale jamás hacerle exceso, que a ti te sirve los tanques. Tú pa' meterte el hierro, el hierro, el hierro, y tú estás pa' ahí, te aperro, aperro, aperro. Y todo a mi bajo, yo todo a ti cogerría, dale jamás hacerle exceso, niña, pa' temer las vidas. Tú pa' meterte el hierro, el hierro, el hierro, y yo estoy como tu marfano, tú estás manita perro. Tú pa' materte el hierro, tú estás manita perro. Camínalo, 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 camínalo de arriba, tú estás manita perro, tú camínalo, 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 que a ti lo que no te saca, yo estoy. Yo estoy pa' meterte el pollón, yo soy lo que te gusta, yo soy lo que tú quieres, lo que no se denota, Niña, que tú andas todo loca, nadie va por la loda. Ay, niña, vamos a ser, vamos a ser, vamos a serlo. Dime, ¿cómo, cuándo, dónde ir? Vamos, gobernos. Se puso rico, se puso vuelo. Vamos, así corramos los altos. Equípame desde el hierro, el hierro, el hierro. Y tú estás pa' irte a perro, a perro, a perro. Yo no digo a mí, yo no digo a arriba. No le vamos a hacer el exenso, niña, pa' estar en la vida. Equípame desde el hierro. Eeeeh. Que tú no hagas la cara por el caño, que tú no hagas la cara por el señor. Qué como este el hierro. Perro, perro, perro. Ay, mi niño, tú andas todo en la vida. Una maíta, perro. Vea lo que quiere que lo apante. Lo que dice, a mí, chiquito. Mi niño, ya me enteré que tú andas todo en perro, pa' ser tú, comiguita, además mi kita to' ahora hierro. Sí, 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 me lo perro, esto, perro, esto, perro, Mi niño, ya me quiere, que me mere, que la mese de encontrar la pared, que sea lo que te quiere. Y sé que con mi se muere que hierro a hierro es lo que mantiene. En ese bando es Joshi, los King Boy, Raile Pro. Hoy sigo muy tan enfogado, ando reseteando la toto, toto. Tanto, 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 tanto. Te ando conmigo en serio que no se tiñe. Coronavirre, soy yo, 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 yo. Tú sabes que yo soy que me lo piñice. Es hierro, es hierro. Es justo pa' irse a perro, a perro, a perro. Aquí viene la chicos arriba, yendo la chicos arriba. Que persiguen más el exceso, niño barten la envia. Waiting diciendo vamos. Por todo la banda, me tamo beijando. Todos están nなく vamos. Sheina a ver kan bejure, a perro. Sheina a ver see, ferro. Sheina es hierro. completo, completo. Y tú también estás, perra. Juegos, tanto toco a locho. Yo mismo lo mato y lo encher de ese verro. Oye, mira, 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 mira. Oye, macho, toca tutería. Oye, dedito, toca tutería. Oye, mucha music pa' que te ponga el día. Oye, mira, mira, por la misma rutina, sigan peleando que le falta poco. Los apajajos, los apajajos, llamamos a nosotros. MS Brown Raider, bro. La serie récord.